Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¡Qué la vida! Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor Como el sol de lares para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué la vida? Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiero la vida Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Amor Quiero la vida Como el sol de lares para los dos Sí, qué le digo Que no se pueda hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Quiere la vida Quiere la vida